Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje para los muchachos de Malvinas que han luchado y bueno, algunos que quedaron pero para que estén siempre recordados Viva la patria por generosa fecha gloriosa del 2 de abril cuando allá lejos, azul y blanca, entre barrancas, flamio, viví que fue la lucha por las Malvinas, sangre argentina que se perdió lloran las madres, sus hijos muertos, que el mar abierto se los llevó ya no volverán, hijo de mi tierra, carne de una guerra pero allá en el sur, por eso mi pueblo, cada dos de abril levanta el fusil, vamos juventud Puerto argentino testigo ha sido de los zumbidos y el pucará cuando a la carga le pega el grito y el pobrecito donde andará tierra lejana, brumosa y fría, tal vez un día te traje el mar entonces el hombre de alma va nega, así no tenga por qué pelear ya no volverán, hijo de mi tierra, carne de una guerra pero allá en el sur, por eso mi pueblo, cada dos de abril levanta el fusil, vamos juventud en el sur, por eso mi pueblo, cada dos de abril en el sur, por eso mi pueblo, cada dos de abril